Me tocó ver cuánto le pagaban a los rayados del Monterrey por transmitirlos y al Santos y a los Choblos y todo. Y si supieras cuánto gastaban los de Fox a los rayados, te asustarías. Yo no lo puedo decir, pero si tú me dices un número, yo te digo. ¿Por transmisión? Por año. Ah, por año. Por dos temporadas, por año. Échale un número. ¿80 millones de pasos? Vamos a ponerlo en dólares. ¿5 millones de dólares? Más. ¿8 millones de dólares? 15. Por dos temporadas. Míjate nomás. Esos lositos porque si no, se nos van a venir los rayados encima. Pues luego lo sacó el fantasma y varias gentes. Eso lo sacaron en la prensa. Pero a lo que voy es, y los talentos. Tres talentos ganaban más de un millón de pesos mensuales. Y talentos que no saben de deportes ganaban medio millón de pesos. Eso si quieres, déjalo. ¿Cómo te imaginas? A ver, Nayo. Tú has estado en empresas. Tú eres un empresario exitoso. ¿Quién ganó un millón de pesos al mes? Muy poca gente. Muy poca gente. Muy poca gente. Un millón de pesos. Por salir en un programa de análisis deportivo. Caray. A mí sí me... Totalmente. Estoy de acuerdo contigo. Mira, yo llegué a ganar en Fox 125 mil dólares por temporada. Para mí era mucho dinero. 125 mil dólares por trabajar 20 días del año. Eran 20 semanas. Eran 6 mil dólares por juego. Yo entré con 60 y salí con 120. Porque los aumentos eran buenos. Y papá, yo nos consideramos de los muy buenos pagados. Y cuando vimos dijimos, a la torre. Estamos... Estamos bien equivocados. Pero te quiero decir que negociar como regiomontano fue un orgullo. Porque, mira, ya habíamos presentado nuestra oferta de compra. Tuvimos ya reunión entre abogados. Eran 24 puntos. Se aceptaron 21. Y en la última llamada, se aceptaron los últimos tres. Dijeron, te mandamos ya el contrato para revisión final y firma. Eso era un jueves. El martes. Y de repente sale el señor Arroyo del grupo Lauman. Que es muy amigo del dueño de una televisora de aquí. Han hecho negocios en el pasado. Y estar planchado. Por el fútbol, soccer. Porque Fox... Ah, aparte Fox perdía dinero. Esa es la otra que no sabes. Fox perdía 60 millones de dólares al año. Pues con todo eso que te estoy diciendo. Nosotros le pusimos una fórmula para que fuera de ganancia. Porque nosotros, yo no traía unos inversionistas a perder dinero. Y estos señores agarraron como estaba. Todo por algo. ¿Perdón? Todo por algo. Pues, pues por muchos algos. Sí. Y papá me dijo, Fer, venimos a ganar. Aquí ya hay mano negra. Retirémonos con honor. Y quitamos nuestra propuesta antes de que se decidiera. ¿Te arrepientes? No. Fue muy cansado. Muy desgastante negociar. Era ING la firma de seguros. Ellos eran los brokers. Nueva York. Tú sabes que tratar con neoyorquinos es muy difícil. Pensé que la ganábamos. Porque se armó un gran equipo. Ex productores de Fox, de ESPN, de Televisa. Teníamos gente. Hubiéramos hecho un buen papel. Cuando ya no se hace. Pensamos en un proyecto que se llama Superfans. Con 30, 40 millones de dólares que no tenemos. Se pudo haber hecho un canal deportivo con NFL, NBA, béisbol, luchas. Podemos haber sido un mini Fox. Pero pues el atractivo de los fondos de inversión era que se llamara Fox. Ahora existe YouTube. Necesitamos hablar.